Música Muy buenas noches a todos mis queridos seguidores, gracias por el apoyo que siempre me dan. Aquí su amiga Silverina Hernández. Nada, en Navidad, como pueden ver, me encanta la Navidad. Vamos a pedirle mucho a Papá Dios para que nos siga iluminando en estos tiempos difíciles. Pero nada, hay que coger el ritmo de la vida, el ánimo. Porque siempre tenemos que confiar en que Dios está con nosotros. Y el que confíe en Dios, no se cae. No se cae, ¿ok? Fíjense, esta noche, señores, les quiero enseñar cómo hacer unos pasteles en hoja, jugoso, con una carne sabrosa, por las reglas, como dice uno. Y que quedan de Dios. Ustedes lo verán y se los voy a ir dando paso a paso. También les quiero recordar a mis seguidores de Facebook que se suscriban en mi canal de YouTube. Para que así puedan participar de las rifas que yo voy a estar haciendo. Y más para esta Navidad. Inclusive la pienso hacer, no en todos los videos. Porque inclusive estoy esperando los 100 comentarios de mis suscriptores. Y no lo han completado. Hasta que no completen los 100 comentarios. O sea, 100 personas comentando. En mi último video de Sancocho de Tostones. Entonces, no he podido tirar la rifa. Anímense, anímense a ganarse. Yo sé que no es mucho, pero de algo sirve. ¿Ok? Yo le voy a echar 5 cucharadas. De esas de comer, ¿ok? ¿Qué pasa? También, ahora lo voy a prender. Porque si está demasiado caliente cuando usted ve la hecha. Me gusta brinca. La vieja le encanta brincar. O sea, como chispear. Y es peligroso. Entonces, para que no la queme. No la vaya a quemar. Hay que irla moviendo, moviendo. Para que ya bote el color. Ustedes saben. Yo le eché ahí más o menos aproximadamente. Una cantidad razonable de aceite. Como una taza y pico de aceite. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes ven que coge ese color. Que la vieja suelta rápido. Ya miren el color. Y nada. La sofreímos. Pero no dejen tampoco que la vieja se queme. ¿Ok? No permitan que su vieja... Vamos a agregar... Señores, naranja agria a nuestra carne. Le vamos a agregar a nuestra carne. Naranja agria. Naranja agria. Un poco así le rociamos. Más o menos que uno crea. Porque la naranja agria y el orégano. Sabemos que eso le da un gusto especial. Para eso es para hervirla. ¿Ok? Dale más o menos sal. Al gusto. No toda la que ustedes creen que lleven. Sino para que no se cocine así como de sabrío. ¿Me entienden? Porque ustedes la tienen que desflexar. O si tiene un procesador. La batimos un poco en el procesador. Fíjense aquí. Como yo ya... Molí mi carne en el procesador. Fíjense aquí está mi carne de cerdo. Ya hecha en el procesador. Picadita en el procesador. Entonces. Ahora lo que vamos a hacer es. Después de esa encorcheta de esta carne. Ahora la vamos a guisar. Para que entonces nos coja un sabor bien sabroso. Le vamos a echar aquí. Por aquí yo tengo cebolla. Con dos tapitas de vinagre. Le voy a agregar aquí. Alrededor de... Son ocho dientes de ajo. Que yo los guayé. A mí me gusta guayar el ajo. Y... Ustedes saben que no pueden faltar esas aceitunitas. Les dejan de picarla un poco. Porque tengo que picarla. Para que no estén enteras. Les voy a bajar un poco. Ok. Entonces ya. Yo les piqué. La aceituna. Le vamos a agregar ahora. Alrededor de una cucharada. De salsa. Sofreímos. ¿Verdad? Recuerden que la carne para pastel en hoja. No es igual que la carne para empanada. Porque la carne de empanada. O de pastelito. Tiene que quedar seca. En este caso. Esta carne para pastel en hoja. Tiene que quedar jugosa. Eso le vamos a añadir. De su propia agua donde la hervimos. Miren. De su propia agua donde la hervimos. Le vamos a añadir un poco. Porque recuerden que la otra parte. Es para la masa de los pasteles. Ven. Miren. Que lindo. Yo no le eché. Ni sofrito. Ni nada. Porque ya. Acuérdense. Que para hervirle. Yo le eché oregano. Le eché todos esos condimentos. Entonces. Ahora todo. La carne va a botar el gusto aquí. Y todo se va a compenetrar. ¿Entienden? Fíjense. Ahora yo también le voy a agregar. La sopita. Miren. Una sopita. La mía. La mía está en polvo. Pues. Una cucharada. Que viene siendo una sopita. Y miren que linda. Me está quedando mi salsa. Ahí yo ahora agarro señores. Y le agrego la carne. Si veo que está muy seca. Le. Le agrego un poquito más del caldo. Donde yo. Yo la albí. Miren señores. Entonces señores. Como ustedes pueden ver. Aquí yo tengo ya todos mis víveres. Bien picaditos. En agua de naranja agria. Para que no se pongan prieto. ¿Qué pasa? Ahora yo voy a proceder a hacer mi masa de los pasteles. Aquí yo tengo. Fíjense. El procesador. Aquí yo tengo el procesador. Por eso no. No tengo que agallar. Pero por eso lo piqué pequeño también. Para que me sea más fácil. Le voy a echar. Le voy a agregar un poquito. Un poquito de leche. Para que se moje y se suavice. Y se bata. Porque quiero evitar. Tener que usar la licuadora después. Porque es mucho proceso. Con ayuda de una cuchara. Vamos bajándola. En el procesador. Para que ella me la siga. Batiendo más. De esa manera. Y entonces ahorita. Yo le voy a dar. Para allá. Para que ella me la haga. Estilo puré. Ok. Fíjense. Ustedes pueden ver. Estoy logrando. Que me quede la masa. Como yo quería. Para pasteles. Consistente. No en grumo. Y oye. Lo que yo hice. Fue en el mismo procesador. Señores. Le agregué. Un poquito del agua. Donde sirvió la carne. Que se le agrega. Usted sabe que se le agrega la masa. Y así logré. Para que cojan ese truco. Que es mi procesador. Así no tengo que ir. A acudir a la licuadora. Fíjense. Miren que lindo está. Entonces le vamos a agregar. También. Dos cucharadas. De sofrito. Del que uno hace casero. Porque recuerden señores. Que uno tiene que dar el gusto. También. A la masa. Le vamos a agregar. Un sobrecito. De sazón goya con azafrán. Y le vamos a agregar. Dos naranjas agrias. Que más o menos. Ustedes saben que una naranja agria. El líquido que le va a botar. Podría ser este. Aproximadamente un cuchara. Unida. Después. Claro. Ustedes. Hacen su masa. Y tienen que probarla. Entonces todo eso. Lo vamos a mezclar. Fíjense como va quedando. La leche. También lleva leche. Pero recuerden. Que la leche. Yo se la fui echando en el procesador. Para. Que se me pusiera más fácil de. De licuar. Fíjense. Fíjense señores. Como está. Mi masa. Para mis pasteles. Fíjense. Que bella. Y no lo bella. Señores. Está sabrosa. Por cierto. Yo le. Usted prueba. Y si usted ve. Que le hace falta. Un poquito más de sazón. Un poquito más de. De sal. Pues usted se lo agrega. Claro. La sal es a su gusto. Ok. Entonces. En este caso. Yo lo probé. Y le falta un poco de sal. Fíjense. Aquí yo tengo. Por ejemplo. Mi papel encerado. Que hay que mojarlo. Porque es muy duro. Y aquí. Ya yo corté. Mi hoja de plátano. Que quede dentro. Del papel encerado. Porque el papel encerado. Es que me va a proteger. El pastel en hoja. Por si se derrama. Que no se salga. Ni se bote. Hirviéndolo. Procedemos. Entonces. Si usted no tiene. No le queda. Del aceite de vija. Que hicimos. Usted usa un poquito de aceite. Para un poquito. Un poquito. No se pase tampoco de aceite. Porque después va a rebalar demasiado. Y. Nada más un poco. Para que el pastel. No se pegue de la hoja. Más o menos. Usted lo riega. A la medida. Del pastel. Que usted va a hacer. Ok. Que más o menos es así. ¿Me entiende? No se pase de aceite. Cogemos un cucharón. Un cucharón. Así de. De la masa. Fíjense. Un cucharón de la masa. Y lo echamos aquí. ¿Qué pasa? Cogemos un tenedor. Entonces empezamos. A. En la marca del aceite. A regar nuestro pastel. Ven. Miren que bien. Y. Le echamos. De nuestra rica. Y jugosa. Carne de cerdo. Claro. Ustedes lo hacen de la carne que quieran. Y se la van echando. La carne para el pastel. Tiene que quedar. Estar bien jugosa. No puede estar seca. Ven. Más o menos así. Otro paso es. Que. Cogemos. Y tratamos. Como si fuera una empanada. De harina. Verdad. Doblar el pastel. Y mirar bien. Cuestión de que quede. Cuestión de que quede. Hay que hacerla así. Porque la masa le gusta a veces regarse. Y salirse. Entonces lo doblamos. Así. Contrario a la parte. Doblada. Es que va. Ok. Que pasa. Aquí tenemos. El hilo. Que lo colocamos. En el centro. De esta manera. Y lo pasamos por aquí. Y tratemos. Suavemente. De que nos quede el nudo. En el centro. Ese nudo. Miren. En el centro. Cuando el nudo nos queda. En el centro. Jalamos un poquito más. Para. Para firmar. Verdad. Ven. Como apretando un poquito. Que pasa. Le damos vuelta al pastel. Pasamos el hilo. Hacemos otro nudo aquí. En esta parte. Para asegurar nuestro pastel. Y. Hacemos. Otra parte aquí. Y ya ahí hacemos un nudo. Y ya nuestro pastel ahí está asegurado. Ok. Entonces. Cuando empiece a hervir. Yo voy a echar mi pastel. Recuerden también. Que cuando el pastel está recién hecho. Que no está congelado. Está en menos tiempo. Ok. Señores. Y como lo prometido. Es deuda. Unos verdaderos pasteles. En hoja. Hechos con mucho amor. Como diría. El refrán. Y el sabor de nudo. Fíjense. Miren como quedó. Suavecito. Está jugoso. Su carne por dentro jugosa. Yo le eché sushi de cachú. No le eché mayonesa. Porque a mí no me gusta. Pero al que le gusta. Hay personas que le gusta. Echarle mayonesa. Y cachú. Entonces señores. Como. Como siempre decimos. Pero camarógrafo. Hágalo incluso. Bien de cerca ese pastel en hoja. Miren que bello. Y no es bello. Delicioso. Yo se lo aseguro. Entonces vamos a darle la probadita. Y fíjense otra cosa. Miren. 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 Miren como ese pastel en hoja se abre. Miren señores. Miren señores. Que deleite. Entonces. Vamos a darle la probadita. Y miren esa carnita. Como está. Miren. No obulto. Miren. No obulto. Entonces vamos a darle la probadita del programa. Oh Dios mío. Me recuerda a mi abuela. Y mi mamá que lo hacían tan rico. Igualito. Esa tradición de años y años. También gracias a mis hermanas que me dieron algunos tips. Se despide de ustedes señores. Con pasteles en hoja. Delicioso. Silverina Hernández. ¿Sabe de dónde? De cocina sin maquillaje. ¡Sin maquillaje! ¡Sin maquillaje! Ale ya la miren! ¡Sin maquillaje! ¡Suscríbete al canal!